Hola, hola, agente oyente. Sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunas cosas que no tienen sentido en Los Increíbles 2. Cosas que no quedaron del todo claras. Y como siempre, trataremos de buscarle una explicación a algunas dentro del contexto de la cinta. Aclarado eso, comencemos. ¿Recuerdan esta escena de la primera peli? Su identidad es su posesión más valiosa. Protéjanla. Bueno, aquí como que se les olvidó. Y es que ¿por qué rayos usan sus nombres reales cuando están haciendo sus hazañas heroicas? Violeta, ¿quién está con Jack-Jack? Ash está cuidándolo. Violeta, ¡quién te toca! Lo dicen varias veces en público y con posibilidades de que alguien más los escuchara. Claro, entre todo el caos, los ciudadanos estarán más interesados en salir vivos de allí. Pero siempre hay alguien pendiente de estas cosas. Ya sea un reportero o alguien curioso. Por lo que los padres debieron considerar ponerle un nombre clave a sus hijos para situaciones como estas. De lo contrario, están haciendo lo mismo que hizo Wayne cuando gritó el nombre de Peter en público. Solo que al menos ella sí se dio cuenta. ¡Peter! Después de que Lucio los invita a la reunión con Winston, les dice que vayan con sus antiguos trajes. Mister Increíble asiste con el suyo en perfecto estado. Lo extraño es que más adelante, entre sus recuerdos, vemos ese mismo traje en una vitrina cubierto de cenizas. Probablemente por la explosión del final de la primera película. Pero entonces, ¿cómo es que lo estaba usando aquí durante la reunión? Podríamos asumir que simplemente tiene dos trajes con ese diseño. Pero eso plantearía la duda de por qué no usó este otro traje en la primera película cuando vio que se le dañó uno de ellos. Y es que más allá del tema sentimental que menciona, realmente no había necesidad de ir con Egna para que se lo reparara si ya tenía otro igual. Claro, esto es suponiendo que de verdad sean dos trajes. En esta secuela, la familia todavía no sabía que Jack-Jack tenía poderes. Y aunque es entendible, dado que la última vez que el bebé los usó, ellos estaban muy lejos de él como para distinguir qué estaba ocurriendo, hay algo que no cuadra. Y es por qué Dickers no se los comentó. Él claramente sabía. Recordemos que le borró la memoria a la niñera después que ésta le contara todo lo que vivió al cuidar de Jack-Jack. Por lo que parece extraño que no les hubiera contado a Bob y Helen. A menos que éste asumiera que ellos ya sabían. Y por lo mismo, no consideró necesario mencionar el tema. En otro asunto relacionado, ¿por qué Helen no tuvo más interés en lo que pasó con la niñera? Es raro que una vez pasado todo el tema de síndrome, no haya querido indagar sobre los mensajes que le dejó. Pasaron tres meses desde aquel evento. ¿Y en serio no tuvo curiosidad de saber por qué la niñera de su bebé gritaba todo esto al teléfono? Lo curioso es que una escena eliminada de la segunda cinta revela que sí tenían la intención de tocar ese tema. Mostrar cómo Helen y Bob visitaban a Kari para preguntarle si notó algo extraño en Jack-Jack. Siendo lógico después de haber escuchado todo eso por teléfono. Pero al final decidieron quitar esta escena porque, según el director, no encajaba con la historia que querían contar. Exacto, vago. Culpa al sistema. Parece que Jack-Jack tiene pañales a prueba de todo. Y es que cuando lucha contra Rocket Raccoon y se prenden llamas, sus pañales quedan intactos. Claro, esto es solo una pequeña licencia artística tomada por los animadores para no dejar al bebé desnudo cada vez que hiciera el llamas a mí. Pero dentro del contexto de la cinta, ¿cuál podría ser la explicación? ¿Acaso Edna fabrica también pañales especiales? Quién sabe, pero esta resistencia al fuego de los pañales tampoco es algo nuevo. Ya en la primera había ocurrido y en el corto de Jack-Jack también. Aunque sí hay una diferencia con otro poder. Y es que en el corto cuando usa su poder de intangibilidad, él atraviesa el suelo pero su pañal no. Y ahora tanto aquí como en el corto de Edna, su pañal atraviesa las cosas con él. Se nos deja claro en varios momentos que la cita de Tony y Violeta era un viernes por la noche. Tony no fue porque Dicker le borró la memoria, lo que dejó a Violeta triste. Esa misma noche es cuando vemos a Bob ayudando a Dash con su tarea. Hasta amanecen, Dash mira el reloj y se arregla para ir al colegio. Violeta también va, pero entonces ¿están yendo a clases un sábado? Como que los guionistas olvidaron qué día era o hay que creer que la escuela estaba en un periodo especial en el que dan clases los sábados. Sé que es algo que puede llegar a ocurrir por distintas razones, claro que esto ni lo mencionan en la cinta. Cuando Elastigar está persiguiendo a raptapantallas en el edificio, este último activa la alarma de incendios. Y de alguna manera todas las personas salen de su apartamento al instante, en menos de un segundo. ¿Se supone que debemos creer que todos estuvieron pegados a la puerta esperando que alguien activara la alarma? Porque de otro modo no hay manera de que todos salieran tan rápido. Después de luchar contra los otros supers controlados por el raptapantallas, Violeta y Dash ya saben lo que hacen los goggles. Así que su misión al llegar al barco debería haber sido quitarle los goggles a todos los que pudieran. Y teniendo Dash super velocidad no era algo muy complicado. Literalmente puede correr tan rápido como para que una cámara casi ni lo note. ¡Eso define quién soy! Incluso hay un momento en los que 3 supers controlados quedan inconscientes debido a que Jack-Jack los aplasta. Momento que hubiera sido perfecto para quitarle los goggles. Dash podría haberlo hecho en un segundo. Pero claro, el clímax no hubiera sido tan largo si dejábamos todo en manos de un velocista. Por otro lado, intentando buscarle una explicación razonable dentro de la cinta está el hecho de que Dash y Violeta no conocen a estos supers. La primera vez que los vieron fue cuando los atacaron. Así que siendo niños es entendible, aunque también conveniente, que no quisieran arriesgarse con ellos y prefirieran buscar a sus padres primero. Pero la verdad decepciona que Dash no haya hecho mucho en esta entrega. En la primera uno de sus mejores momentos era cuando corría en agua. Mientras que aquí su mayor aporte en el clímax es presionar un botón. El plan de Evelyn y lo que ocasiona es posiblemente la cosa más absurda e irónica de la peli. Y es que como saben, ella trataba de que prohibieran a los supers. Pero para qué hacer tanto trabajo si para empezar ya los supers eran ilegales. Si bien Winston fue quien ideó toda esta campaña para limpiar la imagen de los supers, Evelyn ayudó directamente. Y es que el plan de Winston de recuperar la confianza en los supers funciona perfecto porque existe el Raptapantallas. Todas las veces que Lastiger logra algo heroico es porque el Raptapantallas estuvo involucrado. Así que si Evelyn quería que los supers se mantuvieran prohibidos, pues que no hubiera hecho nada. Claro, existe la posibilidad de que Winston, incluso sin ayuda de su hermana, habría hecho que Lastiger resolviera algunos crímenes menores. Pero sin duda el tema del Raptapantallas fue lo que impulsó lo de la legalización. Así que si Evelyn no hubiera creado toda esta fachada, es posible que los héroes hubieran permanecido ilegales. El cual era su objetivo principal. Y es que su participación forzada en todo este proceso parecía solo una manera en la que intentaban sorprendernos con la ya repetida fórmula de hola, soy bueno. Una hora después, mentí, soy malo. Pero si ya su nombre era Evelyn Devor, no creo que hayan querido ocultar mucho la revelación. Diría que la sorpresa más bien era que Winston no estuviera involucrado. Es curioso como en este universo no hemos visto realmente villanos con superpoderes. O sea, Bombayash solo usa explosivos para sus crímenes. El subterráneo solo tiene unos guantes metálicos y una perforadora. Y tanto Síndrome como Evelyn eran unos genios que creaban aparatos científicos que aparentemente solo ellos podían hacer. Lo que les dio grandes cantidades de dinero. Así que básicamente su poder era ser ricos y genios. Pero hablando de los poderes reales, ¿cómo es que entre todos los supers que existen ninguno se ha convertido en una amenaza? Y es que en esta clase de mundo sabemos que siempre hay villanos con poderes. Pero parece que aquí no existe eso. Quizás el gobierno ha hecho un excelente trabajo buscándolos a todos y matándolos. O manteniéndolos bajo control en una prisión especial de la que ni siquiera estamos enterados. O podríamos pensar también que Síndrome acabó con los supervillanos al igual que hizo con los héroes. Pero recordemos que los supers no solo existen en Estados Unidos. Hay muchos en otros países. Y por lo tanto más posibilidades de que una de esas personas con poderes se corrompa y quiera desatar el caos en el mundo. Hasta Bob llegó a perder los estribos en la primera. Yo hice eso. Así que tiene que haber supervillanos de verdad en alguna otra parte. Quizás en una futura entrega se llegue a tocar el tema. Mientras tanto parece que este es un mundo perfecto donde las personas malas no tienen superpoderes. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y bueno, esto es Toddy. Hasta luego.